Te presto un sueño pa' decirme lo que quieras Y en mis letras un refugio pa' dormir Te invito a pasar el día en mis ojeras Con la esperanza que te quedes a vivir Pasito a paso negociando las fronteras Entre mis ganas que te quedes y las tuyas de huir Construyendo una nueva super pangea El continente de los besos que no eran para mí Mi psicóloga se está cansando de escuchar tu nombre Dice saber lo mejor para mí La neta yo solo la escucho porque estoy cansado Y ya quiero salir de ahí Si me tratas y actúo pesado Es que estoy pensando Volver al pasado Regresar por ti Regresar por ti En mi cabeza construí una carretera Del sentimiento a las ganas de llamarte Este peaje no se paga con cartera Se cobra con pelear seis meses estas ganas de abrazarte Y besarte en la frente Decirte que todo está bien Que tú lo digas también Quitarte los miedos y nunca volver a perder A mí, bebé Mi psicóloga se está cansando de escuchar tu nombre Dice saber lo mejor para mí La neta yo solo la escucho porque estoy cansado Y ya quiero salir de ahí Si me tratas y actúo pesado Es que estoy pensando Volver al pasado Regresar por ti Regresar por ti No puedo regresar por ti No puedo regresar por ti No puedo regresar por ti Se prenden las luces de mi celular Y pienso que es tu nombre pero ahí no está Dicen quien te quiere no te hará dudar Y tú eres la pregunta que no puedo contestar El secreto que quiero guardar Es que a pesar de que me alejas no me dejas de gustar Me pregunto cuánto más puedo aguantar Buscando a alguien que no se deje encontrar Te vas a quedar y esta vez no me voy Si vas a venir a joder yo no estoy Te ves mejor en mi imaginación Me ves mejor si estoy sufriendo Gritemos bajo el agua Hasta quedarnos sin respiración Hoy no me siento completo Porque no te tengo Oh dios Que jodido es esto Estoy perdiendo el tiempo Cada segundo que te pienso Se lo lleva el viento Dos outs es el tercer intento El tercer intento Las líneas telefónicas deben estar fallando Porque escuché tu voz y había alguien más hablando Colgué y conté hasta tres Un, dos, respiro, todo va a estar bien Tengo que entender que puede ser el final Que lo que tenemos es unilateral Y literal es una analogía Dependiendo quién lo dice Y tú lo dijiste Y tú prometiste Y tú lo rompiste Hoy no me siento completo Porque no te tengo Oh dios Que jodido es esto Estoy perdiendo el tiempo Cada segundo que te pienso Se lo lleva el viento Dos outs es el tercer intento El tercer intento Se prenden las luces de mi celular Pienso que es tu nombre Pero ahí no está Pienso que es tu nombre Pero ahí no está Y no estará Alguien líbreme de lo que siento hoy Porque no es tan glamoroso Como en todos los tiktoks Mis héroes están muertos Y creo que sigo yo El siguiente en esa lista Oh por dios espero no Maquillo la sonrisa Pa' engañar al corazón Me chiveo cuando canto Y veo que a alguien le importo Me da miedo sentir todo lo que siento Escribo tu canción La borro y luego me arrepiento Camino solo es la única manera Que he aprendido a recorrer Esta larga carretera Con mis piernas de papel Y está lloviendo Camino solo es la única manera Camino solo es la única manera Que he aprendido a recorrer Esta larga carretera Con mis piernas de papel Con mis piernas de papel Y está lloviendo Pero no me puedo detener No me puedo dar el lujo Mi perro me está esperando Ok, pues inscribirte a recorrer Esta larga carretera Con piezas de papel y está lloviendo Soñé otra vez Y en ese sueño estabas tú Traté de acariciar tu pelo De vivir nuestra juventud Estuve tan cerca de tocarte No me dejes morir en la ilusión Retrocedes cuando ya voy a cansarte Siento que es real pero nada sucedió Soñé contigo por séptima vez Nena no te olvido Y no sé qué hacer Tú sueñas conmigo Y duermes con él Yo soñé contigo Una y otra vez En otra realidad Nuestros sueños comparten colores Soplamos las velas En nuestros cumpleaños Celebramos juntos la Navidad Pero sé que debo despertarme En una ciudad que arde en llamas Rezando en la oscuridad No vendrás a rescatarme Así que ahora suelto tu mano Me dejo caer al vacío Soñé contigo Por séptima vez Nena no te olvido Y no sé qué hacer Tú sueñas conmigo Y duermes con él Yo soñé contigo Por séptima vez Espero que Me hace duerme el sol Porque llegas tú Llegas de unidad Solo de tus Y me siento lejos Me siento lejos de tu camino Soñé contigo Por séptima vez Nena no te olvido Y no sé qué hacer Tú sueñas conmigo Y duermes con él Yo soñé contigo Por última vez Suena la canción más bonita De todo el mundo Yo quiero bailarla contigo Y no estás aquí No pido mucho Tan solo quiero unos segundos Pero por arte de magia Te esfumas al frente de mí Así que me alejo De tu nombre Porque necesito dormir Y si me canso De esperarte Es porque te rendiste en mí Me dijeron que te debo reemplazar Hay mil peces en el agua Pero yo no sé nadar Me pidieron las estrellas que te di Me ofrecieron diez centavos Sin pensarlo Las vendí Y no es que te quiero Es que me odio por quererte Maldigo a mis amigos Por hacerme conocerte No es que te busco Sin querer te encuentro Me retiro de concurso Para no morir Ahogado en el intento Así que me alejo De tu nombre Porque necesito dormir Y si me canso De esperarte Es porque te rendiste en mí